Bueno, ayer sábado nosotros fuimos víctimas en el municipio de Ivante de un apagón que estuvo por encima de las 12 horas. Cuadrilla de Corpoelé, fueron al sitio, aún hemos recibido respuesta oficial qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, eso afecta enormemente a la población del municipio de Ivante, sobre todo a los productores de leche, a los productores de queso, a los productores de carne, a las casas comerciales que expenden pollo, que expenden carne, que expenden charcutería. De igual manera, a las amas de casa, porque dura tanto tiempo sin energía eléctrica, pues eso ocasiona pérdidas en el sector comercial y en la población del municipio de Ivante. De ahí entonces, como digo, estamos esperando, nos informen para que nos digan oficialmente qué fue lo que sucedió ayer con ese apagón que ocurrió aquí en la jurisdicción del municipio de Ivante, en nuestro pueblo de Peronero, en las aldeas vecinas, y que duró cerca de 12 horas. Nosotros, pues bueno, pedimos a los organismos competentes de que este tipo de apagón no vuelvan a ocurrir en el municipio de Ivante. Repito, no sabemos si fue producto de la naturaleza, producto de la lluvia, o fue algo fortuito que pasó allí y que aún nosotros seguimos esperando respuesta. Y bueno, como alcalde del municipio de Ivante, me hago eco del reclamo que la comunidad uribantina hace ante las pérdidas que un apagón como este presenta para quienes producen, para quienes trabajan, para quienes a diario utilizamos el servicio al fluido eléctrico. Alcalde, ¿es común que este tipo de apagones pasen, ocurran en este municipio? Bueno, recuerden que nosotros el año pasado fuimos víctimas de varios apagones que ocurrieron aquí en Uribante, no solamente en Uribante, en el Táchira, y que se fueron solucionando poco a poco. Este año es el primer apagón que nosotros tenemos aquí. Y bueno, hay que recordar que nosotros tenemos aquí el complejo hidroeléctrico de Los Andes, doctor Leonardo Ríos Pineda, que es fuente de energía eléctrica. Recuerden que Uribante sacrificó parte de sus mejores tierras productivas, sacrificó a un pueblo como lo es Potosí, y para nosotros estar viviendo estas vicisitudes del fluido eléctrico, cuando deberíamos de tener prioridad, porque nosotros tenemos en nuestro municipio a un complejo hidroeléctrico que le produce energía al resto del país, y que nosotros estemos viviendo estas penurias, es como inaceptable. Entonces, bueno, la intención es que estas cosas no vuelvan a suceder, y menos en un pueblo y un municipio tan productivo en comida, tan productivo en ganadería, tan productivo en leche, tan productivo en queso, como es nuestro municipio de Uribante.